hola fotógrafo muy bienvenido aquí a la academia de los fotógrafos el sitio donde aprender donde inspirarse donde descubrir a fotógrafos donde seguir la pista a fotógrafos que ya conocéis y que van evolucionando en su trabajo o simplemente donde disfrutar de la fotografía de las cosas que van sucediendo sabéis que este año 2021 pasó ese temporal filomena bueno pues por toda europa pero la ciudad de madrid la capital de españa sufrió unas nevadas históricas que dejaron la ciudad pues prácticamente congelada dejó la ciudad al borde de ser declarada zona catastrófica y bueno pues eso trajo muchas cosas negativas para el día a día de la población lógicamente pero trajo pues estampas inusuales que los fotógrafos más ávidos más como diría yo no más echados para adelante a todos esos que no les da miedo la inclemencia del tiempo y que dicen esto yo tengo que fotografiarlo y precisamente de eso vamos a hablar hoy aquí en la academia y quién nos puede hablar de lo que cayó en madrid del frío que pasó y enseñarnos las pedazo de fotografías que hizo pues un amigo de la casa nuestro queridísimo fotógrafo javier martínez morán javier muy bienvenido cómo estás amigo hola qué tal mario oye se te pasa hoy al frío aún por las noches me levanto sobresaltado temblando oye javi bueno por si alguien no te conoce que se ha incorporado recientemente a la academia quién es javier martínez morán pues soy un astrofotógrafo y fotógrafo especializado sobre todo en fotografía de paisaje tanto en el naturaleza en el campo como en ciudad y bueno pues también tengo algún proyecto formativo participó contigo en la academia en la academia de fotógrafos o tengo un proyecto junto con un compañero habían de fotodidacta que es una donde enseñamos un poco técnicas de procesado estamos ahí trabajando en ello día a día y en esas estamos el otro día se me ocurrió ir a madrid a pasar frío y te llamaste tú para contar la experiencia y aquí estamos con ellos oye javier antes de meternos en materia dile al público por favor cuál es la página web de vuestro proyecto formativo porque yo sé que van a quedar encantados contigo y con tus fotos además sabían es otro grandísimo fotógrafo que preside en la isla de la palma es esa isla maravillosa para hacer fotografía nocturna y así pues seguro que pueden ir a veros a vuestra web cuál es pues la web es fotodidacta puntocom fantástico bastante sencillo fotógrafo los dos somos de ese estilo de aprender por nuestra cuenta y pensamos que se podía poder reducir el tiempo de aprender por tu cuenta si vas medio tutorizado de alguna forma pero siempre a tu ritmo con los vídeos que vamos sacando me parece perfecto venga pues fotodidacta puntocom ahí lo dejamos para que cuando veáis lo que sabe javier lo bien que lo cuenta porque es un gran docente en lo divertido lo ameno que no lo hace y ojo que las fotos que nos va a enseñar o sea va a pasar frío compi vamos con tu experiencia venga venga vamos a verla dentro esa presentación bueno pues vamos a empezar como se suele decir por el principio la mayoría de vosotros sabréis que lo que ha pasado con la gran nevada que ha surgido pues un montón de follones políticos como siempre que se han empezado a tirar los trastos unos y otros de que era imposible saber la nevada que iba a caer de el colapso que ha producido en madrid pues bueno desde finales de diciembre ya se estaba diciendo que podía haber una gran nevada no pasa que bueno madrid siempre se dice esto y al final nunca pasa siempre se queda en cuatro copos y decepción general y yo creo que nos ha pasado un poco pues el tema de pedro y el lobo entonces bueno según se iba acercando la fecha parecía que esas previsiones cada vez iban a confirmarse cada vez más y estábamos todos un poco nerviosos y yo el día anterior el día 6 de enero el día de reyes dije bueno visto lo que va a pasar pues me va a coger un hotel en el centro porque si pasa pues me estoy ahí se va a quedar la ciudad bloqueada y no voy a poder ni entrar ni salir así que ya aprovecho y estoy en el centro y si no pasa pues pues me he gastado un dinero y por lo menos he estado un día en el centro de madrid así que oye pero qué previsor no sea tú ya antes de que cayera la de dios es grande tú ya te cogiste una nochecita de hotel por si acaso llevaba ya desde finales de diciembre con esa idea en la cabeza digo pues si cae la nevada del siglo en madrid hay que estar en el centro para verlo porque yo vivo en las fueras en pozolo y es físicamente imposible ir en coche madrid colapsa y los trenes las cercanías pues me los conozco y sé que en cuanto cayera algo de nieve pues iban a cerrar también como evidentemente así fue así que dije bueno pues esta es la mía y me cojo una nochecita en un principio luego al final fueron dos cosas que pasan seguimos entonces bueno el día del jueves cayó amanecimos con una nevadita que no estaba para ser madrid no estaba mal estábamos todos bastante ilusionados y por la tarde pues me acerqué al retiro a ver cómo estaba aquello porque era lo único donde había cuajado la nieve eran pues las zonas verdes y aquí pues veis una foto de cómo estaba el retiro bueno había el agua estaba un poco helada había nievecilla en los tejados había nieve los árboles estaban escarchados y la verdad que estaba precioso tenemos por aquí la casita del pescador también que tenía un aspecto súper bucólico y onírico con toda la nieve yo creo que ese día debía estar ahí medio madrid yo nunca he visto el retiro tan lleno de gente y claro muchos pensábamos que eso podría ser la máxima nieve que íbamos a ver así que imagínate cómo estaba todo el mundo al día siguiente el viernes me cogí el cercanías para ir al centro y entrar en el hotel que yo tenía reservado y ese día pues se supone que iba a caer la gran nevada ya después del preaviso del jueves y yo bueno pues me fui a dar una vuelta por madrid había cuajado un poco en lo que es la plaza de la villa y ya estaba yo ahí un poco desilusionado digo bueno pues si esta va a ser la gran nevada se nos va a quedar un poco corta medio corta no estaba ahí buscando yo buscaba pues eso elementos verdes en primer plano que son los de donde había cuajado la nieve y tenía un poco más de interés pero estaba así un poco decepcionado y a eso que yo estaba decepcionado no sé si serían las cinco o las seis de la tarde empezó a caer un poquito más tanto fue un poquito más que cuando llegué al templo de boda a las seis y algo había una ventisca espectacular se había cubierto todo de nieve y aquí bueno la lámina de agua que suele haber delante del templo que ya hace varios varios años yo creo que ya no está pues había cubierto completamente de nieve unas fotografías espectaculares de cómo caía esa nieve y al iluminar los focos desde debajo pues se veían todos esos copos cayendo realmente una estampa preciosa y a la vez un poco triste porque bueno el templo de boda debería estar en un entorno cubierto controlado porque es un templo de tiene casi 2000 años arenisca y en los cambios de temperatura y la humedad pues se revientan la piedra y lo están destrozando hay unas fotos por ahí que han subido algunos compañeros que comparan fotografías de hace cinco o diez años y ya no somos capaces de ver las los dibujos o las esculturas que había en determinados puntos del templo así que bueno fue una foto medio agridulce porque era realmente espectacular y precioso lo que estábamos viendo ahí pero por otro lado un poquito de pena ver el templo de voz pues bueno abocado un poco a que nos lo vamos a cargar interesante esto que dicen javi no sabía que se estaba deteriorando de esa forma si no empezó hace ya varios años la alarma con este tema y yo creo que fue a raíz de eso esto no lo sé pero es mi intuición creo que por eso retiraron la lámina de agua para intentar que no hubiera tanta humedad alrededor del templo porque al ser ese tipo de roca pues por capilaridad y por contacto con el agua empeoraba mucho la situación pero ya lleva así varios años diciendo que lo van a cubrir con algún elemento de cristal o algo pero no lo hacen otros templos de este estilo como el que hay en nueva york sí que está dentro de un museo cubierto y se supone que es lo que acordaron cuando traspasaron este templo a españa para después de ayudarles con lo de la presa de asoan así que no lo sé bueno aquí ya empieza a caer nieve no aquí sí ya después del templo de de voz me fui hacia la zona de gran vía porque ya se estaba poniendo serio y ya estaba empezando a cuajar en la en lo que es la calzada que es normalmente es la última parte en la que cuaja porque bueno está más caliente y pasan todos los coches y esto bueno pues es subiendo desde plaza españa hacia la plaza de callao que está ahí al final los últimos taxis y los últimos autobuses que se atrevieron a subir por ahí un auténtico panorama desolador o sea yo no he pasado más frío que este día y he estado en montaña en peñalara en los pirineos en invierno sala como esta ventisca que yo he vivido en la gran vía pocas o sea te pegaba en la cara las manos congeladas un espectáculo veis hacia el otro lado esto es mirando hacia abajo hacia plaza de españa aunque daba algún incauto por ahí que iba con vaqueros y sin ropa o con ropa no para esta para esta ventisca sí sí exacto ya hemos estado dos semanas aquí en madrid que parecía que esto era yo que sé chamonix o cermat todo el mundo con ropa de esquí la verdad que era gracioso ver a la gente con ropa de esquí por aquí y bueno ya aquí ya cada vez iba más iba más iba más empezaba ya no se veía casi el final de la calle algunos otros últimos coches que estaban intentando cruzar la gran vía ya empezaban a patinar los coches gente ayudaba intentando empujarlos y llegamos a la zona de callao y aquí ya la tormenta de nieve fue brutal se cubrió entre la primera foto de esta y la segunda debe haber como 10 minutos y se cubrió completamente lo que es la calzada aproveché hice algún directo en instagram enseñando la nevada y casi pierdo las manos aún tengo toda la piel como quemada del frío una locura pero bueno la verdad que las estampas que se consiguen con este pobre hombre que llegó con la con la maleta madrid y de repente se encontró en mitad del ártico pues es una escena que no no se suele ver muy a menudo por aquí javi cuántas horas estuviste más o menos en la calle seguidas dale que te pego sin descanso pues a ver llegué el viernes como a las cinco de la tarde empecé a andar y no volví al hotel hasta las 10 me tomé algo rápido para cenar y salí de 11 a 12 que era el toque de queda por mí habría estado hasta la una o las dos de la mañana y siete horas ahí sí 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 no fue una esa fue la paliza del primer día luego venía la siguiente bueno otra foto de callao lo bueno esta hora es que eran las 8 de la tarde a las 9 estaba lleno de gente todo el mundo alucinando con lo que estaba pasando en madrid no se ha visto algo así en 50 o 60 años y nada antes de ir al hotel a cenar pues me acerqué a la icónica escultura del oso la osa y el madroño que tiene el escudo de madrid para retratarlo y mortalizarlo porque merecía realmente la pena y es algo que no se suele ver obviamente la boca de del metro de sol que esto ya es al día siguiente o no esto es nuestro por la noche esto es después de cenar salí y bueno pues estaba de esta de esta guisa la la puerta del sol con ya había 15 20 centímetros de nieve y los accesos totalmente peligrosos porque ya escurría bastante no hay nadie en las calles sería una sensación rarísima y ahí era de noche luego al día siguiente cuando me levanté por la mañana que lo vamos a a ver ahora eso ya sí que fue apoteósico es bueno después de cenar me fui a dar una vuelta por gran vía cibeles alcalá y te encontraba los semáforos así la fotografía tiene aquí un medio todo como muy desenfocado eso es porque se me jodió el objetivo se condensó por dentro y la mayoría de las fotos que vais a ver a partir de ahora están hechas con el móvil muchísimas de ellas la cámara la cámara dijo hasta aquí he llegado no la cámara más o menos la pantalla hacía cosas raras se quedaba bloqueada y tal por yo creo que tiene alguna entrada de agua y porque ya me lo han comentado varios compañeros que la sony cuando entra mucha agua por detrás la pantalla hace cosas raras luego se recupera sin problemas pero le pasa eso y lo que falló es el objetivo que condensó en uno de los elementos de en medio entonces no había forma de limpiarlo y la única opción que tenía pues era dejarlo en la habitación del hotel esto es de la ruta que hice después de cenar que aún pues había gente por la calle ya ves que esto es el cruce de gran vía con alcalá y la zona de canalejas y había unos 15 centímetros ya de nieve realmente increíble compras es que lo parece madrid sí sí eso ya era pero madre mía que está pasando no me lo creo ni yo y claro y aún no sabíamos la que iba a venir que esto era como el aperitivo javi tenías la sensación de estar haciendo un buen reportaje fotográfico estabas flipándolo yo estaba flipándolo la sensación era estar una película pero si te soy sincero reportaje yo no tenía ni idea yo tenía la cámara empañada e iba sacando fotos con el móvil yo estaba ahí disfrutando más que nada luego sabía que me iba a tocar las narices cuando viera que las fotos no habían salido pero yo en ese momento estaba disfrutando como un enano así que bueno luego por suerte el móvil ha rendido excelentemente y las fotografías que han salido pues están muy bien todo se ha dicho pues están hechas con un real me x3 super zoom que es un móvil gama media unos 300 euros así saque tampoco con un con un insignia de estos de 1000 euros o 1200 euros lo que pasa que bueno al haber tanta nieve y la contaminación lumínica de madrid con las nubes bajas se potenció toda esa luz y realmente se podía hacer fotografías a iso 400 y uno partido de 50 con un diafragma medianamente cerrado o sea que las condiciones dentro de lo malo no era como estar en islandia haciendo broros boreales que tiene que estar con el trípode parado manejarlo con cuidado era un poco ir corriendo haciendo fotos gracias a dios porque yo si no ya directamente ahí ya habría fallecido entonces bueno mira aquí tengo una especie de reportaje de cómo iba la cámara que la llevaba con un artilugio de alta tecnología que es el gorrito de ducha del hotel que pedía en recepción y con eso pues iba cubriendo la cámara cuando no la usaba para que no se mojase el spoiler es que no llovía o sea nevaba demasiado y al final se terminó mojando pero bueno en la foto de la derecha se puede ver que estaba la cámara completamente nevada empapada y calada hasta arriba exactamente igual que yo así que me pregunto qué tal con los guantes que veo que llevabas porque no parecen muy gordos no pero lo suficiente lo mejor para poder manejar la cámara si no a ver te reconozco que en ese aspecto me pilló un poco desprevenido la tormenta yo tengo unos típicos guantes para fotógrafos de montaña que son como una manopla que puedes abrir y sacas los dedos pero dije voy a madrid a la gran vía hacer fotos no voy a llevar a los guantes para irme de expedición al ártico entonces me llevé unos guantes que tengo normales no sé si son del décal o no de cualquier corte inglés o algo así pues unos finitos con los dedos táctiles lo suficiente para poder manejar la cámara con comodidad y me fueron bastante bien salvo por el tema de que se terminaron calando porque la temperatura no era muy baja entonces la nieve al estar mucho tiempo en contacto con con zonas calientes como la cámara o otros manos pues terminaba derritiéndose y calaba todo pero pero vamos en papá si no son impermeables al final te mojas no no eso fue lo más peliagudo de toda la experiencia fue que el abrigo los pantalones las zapatillas todo acabó calado ya la primera noche y aún quedaba la madrugada del día siguiente la noche del día siguiente y la siguiente madrugada entonces digamos que el secador de pelo de la habitación tuvo bastante trabajo se ganó el sueldo sí 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 la verdad que sí aquí tengo los vídeos estos que he pasado de ya son del día siguiente de cuando fuimos abriendo huella por así decirlo me levanté a las seis de la mañana y nos salimos a la calle a realizar un poco el mismo recorrido para ver si se había mejorado la cosa con respecto al día anterior venga vamos a ver vamos a ver los vídeos apagamos la cámara si quieres para que se vean ahí la batallita completa bueno pues aquí esto es la calle arenal subiendo hacia la puerta del sol y la estampa es espectacular madre mía pues porque me has dicho lo de la que área de arena la acabo de reconocer aquí porque vamos a ver en otro vídeo tremendo y aquí ya se ve que había pues unos 25 centímetros o 20 de nieve polvo este está al revés pero bueno así hacemos ejercicio de cuellos muy bestia muy bestia a ese día el sábado de madrugada y así que no nos lo creeríamos yo bueno hablo en plural porque cuando estaba en el hotel el viernes apareció un compañero por ahí que me dijo bueno me mandó un whatsapp me he venido a un hotel por el centro no sé qué yo hay que como yo y cuál estás y resulta que estaba en el mismo estuve todo el fin de semana con él con miguel g san pedro lo tenéis ese es su nick de instagram pues si queréis echarle un ojo aunque está un poco perezoso con lo de subir las fotos yo iría ya a atizarle un poco para que la suba así que yo que vosotros le iría a decir algo para que para que suba sus fotos lo tenéis ahí con su abrigo rojo para llamar bien la atención y nada esto ya salía siguiente la gran vía y el cruce de alcalá con gran vía que ya bueno si por la noche ya aparecía de otro mundo a la mañana siguiente esto ya era madre mía que pare ya porque esto no vamos a salir de aquí con vida así que ya se todo se tornó la cosa un poco tensa como veis también había algún otro fotógrafo que nos encontramos por ahí pero la verdad que ese día por la mañana estábamos nosotros solos salvo pues eso dos o tres fotógrafos que nos cruzamos aquí un señor con un coche que se había que se había quedado atrapado abajo a la derecha de la imagen intentamos echarle una mano pero no no había forma estaba totalmente encajada la nieve la cibeles y lo que parece un el palacio de frozen o así detrás que es el ayuntamiento no la estampa realmente con toda la iluminación y con todo blanco y congelado yo es algo que no voy a olvidar nunca desde luego y nada seguimos andando hasta la cibeles para verlo un poco como como estaba esa zona y subimos hasta alcalá y yo creo que en alcalá es de los sitios donde más nieve había costaba abrir huella tenías que ir metiéndote hasta las rodillas casi en determinados puntos y realmente era sorprendente había algún valiente que iba con la bici no sé muy bien cómo sería un error que estaba aquí de vacaciones esta es de móvil o de cámara esta es de móvil yo creo esta es de móvil caramba sí sí qué bueno qué bueno porque te iba a decir estabas jugando un poco con el tipo de exposición aquí no se jugaba nada mario aquí se dispara rápido no con esto esto me resulta interesante porque mirad javi nos nos está enseñando un trabajo fotográfico a mí me gusta muchísimo muy digno y que sucede pues que las hizo con un móvil o sea la experiencia que el fotógrafo adquiere ejercitándose día tras día conociendo otros autores viendo muchísimas fotografías esforzándose la composición pues hace que como dice la frase la frase te mata el indio no la flecha no al final es el fotógrafo pues esto para mí javier es un clásimo ejemplo de que no hay que irse con una cámara de mil dos mil tres mil euros porque mira al final puede fallar sin embargo con el móvil y pasando frío y pasándolo mal tal y como lo estás diciendo pues hiciste un trabajo que a mí me parece vamos digno de destacar por eso estamos aquí muchas gracias mario por ejemplo lo que comentas en este preciso instante yo estaba un poco no decepcionado pero digo joder llevo colgando aquí una cámara de mil euros con el objetivo tal y es que estoy usando el móvil que tengo en la mano porque lo saco hago la foto no me congeló no se empaña entonces yo ya estaba un poco decepcionado y además la cámara se me empañó la noche anterior la había dejado reposar parecía que se había solucionado y al sacarlo esta mañana de nuevas pues se volvió a empañar debía ser que estaba aún el agua por dentro del objetivo y al sacarlo al frío y a la humedad pues volvió a empañarse entonces pues yo iba con la cámara ahí colgando diciendo madre mía que a qué me ha tocado que cruz pero bueno ya te digo que la experiencia era tan increíble que bueno eso quedaba un poco en un segundo plano es verdad así que lo importante aquí era pues verlo que yo creo que no voy a volver a ver esto en mi vida y disfrutarlo aquí tengo un par de fotos más con con la puerta de alcalá con el móvil las dos si mal no recuerdo porque se ve bastante bien si fueran con la cámara estaría empañado y desenfocado la mitad del encuadre además se me empañó en el centro no tenía que jugar tengo algunas con la cámara pero tenía que colocar el elemento como en una esquina o en un tercio porque todo el medio salía salía desenfocado y después de eso pues nos fuimos a la plaza mayor y por ahí había otro fotógrafo loco intentando inmortalizar el momento nos bajamos por la calle mayor esta es la plaza de la villa antes de las primeras fotos que he enseñado que sólo había un poquito de nieve en los arbustos pues mira a lo que hemos llegado que es que ni se diferencia donde empieza la calle donde empieza la acera es espectacular y nos fuimos ya pues desde ahí hasta la almohadena que aquí ya sí que parecía un castillo de alguna película de ciencia ficción de un mundo invernal o algo así y nada estuvimos haciendo alguna foto más luego aquí fue cuando ya nos dimos cuenta de que la cosa iba bastante en serio porque ya no era todo tan bonito ya había caído tanta tanta nieve que la mayoría de los árboles que había o que nos cruzamos se habían caído se habían tronchado estaban todas las calles llenas de ramas de árboles los coches aplastados allá te empezabas a dar cuenta de que lo que estaba pasando ya había pasado el nivel ese de uy qué bonito y ya era un poco dramático de cara a los siguientes días en para la vida había la vida de la gente de madrid entonces bueno aquí ya íbamos un poco asustados de mademía como esto no pare así de nevar sí 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 ya que ya era el sentimiento de qué bonito está pero bueno si para de nevar tampoco vamos a quejar y aún estuvo nevando yo creo que unas 12 o 14 horas más o sea fue una locura aquí el mismo vídeo de la calle arenal pues hice una foto a la derecha sale la joy y me gustó mucho esa diferencia que había entre las luces cálidas de unos escaparates y el frío general de toda la ciudad javi te vas a imprimir alguna foto para tu casa sí 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 estoy lo merece lo merece estoy estoy en ello me ha mandado gente mensajes de uy fotos quiero comprarlas comer o tal pero es que no me ha dado tiempo llegué a casa bueno llegué tres días más tarde a casa porque es que no pude llegar a esta casa me tuve que quedar en madrid varios días y cuando llegué pues a editarla rápido con el aire no me podía entretener mucho más para subirlas al blog para para poderlas compartir y que lo pudiera ver más gente ahora con calma de cuando consiga tiempo pues sí seleccionaré las mejores que más me gustan les daría un poquito más de mimo y me imprimiré alguna y poder contestar a los emails y a los mensajes de instagram que tengo no sé si son 150 por contestar aún así que lo siento si no contestaba pero es que no era como un tsunami y después de eso bueno llegamos a sol e hice esta foto con la entrada del metro que yo creo que es una de las más icónicas de esta nevada que me han robado y chorizo ya por 27.000 sitios el otro día le eché la bronca a uno que en facebook había dicho que era suya y no sé qué pero bueno si te la roban es que gustas que es bueno y la verdad que es una imagen muy bonita con el cartel del metro cubierto el campanario de la puerta del sol yo creo que es una imagen como muy que resume muy bien la locura de completamente de acuerdo y en ese día cuando llegué ya al hotel que eran las 9 8 y media 9 de la mañana pues a descansar un poco porque estaba destrozado no había parado desde el día anterior casi y nada pues intentar secar el abrigo las zapatillas el pantalón con el secador y a eso de la tarde del día siguiente pues me acerque otra vez al templo de voz para verlo con más nieve porque había estado en el primer sitio de todos y aún no había caído la nevada aguda y nada la verdad que estaba pues otra vez muy bonito si no sabes que esto es fatídico para para el templo y para la piedra y ya pues el último día el domingo me volví a levantar otra vez a las 6 de la mañana y ya había parado de nevar gracias a dios y estaba toda la ciudad tranquila vacía no se oía nada esto sí que fue realmente un espectáculo aquí ya me saqué la cámara pequeñita que tengo una a 6100 y aquí ya podía hacer unas fotos con calma pues con el trípode colocándome con cuidadito y sin problemas porque bueno pues los días anteriores con la ventisca y con la que estaba cayendo no había forma de hacer nada este día aproveché también para grabar un vídeo un blog de la experiencia que lo tenéis por ahí en el canal de youtube si queréis meteros y y nada bueno pues como ya os he dicho este día fue un día mucho más calmado podría hacer fotos con la cámara no se condensaba nada no llovía no había nieve entonces bueno pues hice unas fotos un poquito más como se suele como a mí me gusta con calma no tanto con el móvil y más cuidadas pero que la verdad que también pues a ir muy bien porque ya estaba despejando el cielo tenía unos tonos azules que contrastaban muy bien con los cálidos de la ciudad javi se me ocurre todas esas personas que por desgracia están en la calle en madrid viste situaciones que te comprometidas viste la sensación de fuz caramba esto se está yendo de las manos no no vi realmente no vi nada de eso porque ya te iba a las horas a las que yo salía no vi nada se no había nadie es algún día lo que te digo el hombre este que se le quedó el coche atrapado y que no podía ni para adelante ni para atrás pero no se veía gente por las calles entonces salvo alguien que se caía o se escurría con el hielo no se veía gran vamos ya te digo que parecía que la ciudad era entera para ti una sensación un poco la verdad me lo imagino pero bueno la verdad era agradable por un lado en plano que paz y que tranquilidad en el medio de madrid pero por otro lado da un poco de miedo pero bueno yo creo que que las fotografías lo merecen y la experiencia de vivirlo y vivirlo por supuestísimo yo creo que aunque se me hubiera jodido la tarjeta de memoria la experiencia se queda aquí para siempre y yo siempre digo que el mejor disco duro es la mente y el corazón porque se te podrán borrar mil fotos pero lo que se hace con cariño y lo que has vivido y lo que se siente eso no lo vas a olvidar jamás una foto probablemente sí no pero una vivencia no lo bueno el fotógrafo que hacemos es que además de esas vivencias tenemos las fotos y nosotros tenemos esa conexión que a lo mejor otra persona ve esa foto y dice que bonita pero tú tienes esa conexión mental con la foto que el juez que además ese día viví esto vivir otro entonces yo creo que eso es una parte increíble de la fotografía hay otra gente que dice que lo vives menos porque estás ocupado haciendo la foto pero yo no creo que sea del todo así yo lo vivo a tope haciendo haciendo las cosas vamos en las reales o mira te voy a contar una anécdota una vez en cuba haciendo fotografía nocturna a un taxi un chevrolet un carro en la playa o sea disfruté tanto que me caí para atrás como un niño chico y de verdad o sea recuerdo la fotografía a la perfección pero vivo más el recuerdo de la alegría de estar en cuba con viajeros no tomando ron estando en la luz de la luna el mar caramba o sea no se me olvidará nunca sí sí yo a lo mejor estas fotos dentro de varios meses no me acuerdo alguna pero vamos del frío de las manos y del momento ese de la nieve golpeándote en la cara es algo que no que no voy a olvidar nunca bueno ya sea modo de para que miras el nivel de ventisca que había yo que voy con gafas la mitad de los paseos me los hice sin las gafas porque es que no veía saber a un caer continuo de copos de nieve por ante las gafas y de agua y de todo ya acabé haciendo las fotos con el móvil sin gafas y poco más que yo que sé de espaldas sin mirar fue un poco caos todo pero bueno aún así sin gafas yo creo que más o menos he conseguido encuadrar un poco lo que quería en cada en cada foto por lo cual mira que tampoco hay que volverse tan loco con el material que con un móvil no hace falta ni ni mirar en el fondo es que somos unos tiquismiquis y ya pues ese día pues también dimos la vuelta por la mudena que ahora ya pues en cuando se ve como esa contraposición de el momento del giro de la nevada que todo parece apocalíptico con el día de después ese cielo ya que empieza a clarear toda la ciudad tranquila la nieve ya es como una textura mucho más suave la verdad que es espectacular y ese día ya pues después del amanecer salió la luz y la gente salió como loca a disfrutar de cómo había quedado la ciudad de madrid y aquí tengo desde la desde la habitación del hotel que bueno eso no lo he dicho pero digo pues ya que me voy a gastar dinero me cojo una habitación con vistas sí claro vamos a hacerlo bien claro claro y bueno pues con el tema del coronavirus y todo esto que está pasando pues los hoteles la verdad que estaban bastante asequibles entonces pues me cogí uno justo en la puerta del sol con vistas a a la puerta del sol y la verdad que de las vistas no me voy a quejar en absoluto me puedo quejar un poco de lumbreras que decidió ponerse a quitar el árbol de navidad justo el viernes de la nevada y lo dejó ahí a medias durante todo el fin de semana que me fastidió un poco pero bueno qué le vamos a hacer o me lo podían haber dejado entero quitarlo del todo pero allá medias queda un poquito un poquito raro sí bueno es testimonial siempre me acordaré del lumbreras que intentó quitar el árbol en mitad de la nevada pero bueno y nada hice también alguna fotito así un poco más lo que sepa se la puedo vender al hotel si me pongo a ellos o sea que seguro un poco icónica la zona de la calle bailén que están ahora haciendo unas excavaciones y se cubrió completamente de manto blanco y parece que estás en pues en el campo y de repente salen los edificios de la ciudad de madrid y ya pues antes de decirme a casa pasé por plaza españa por delante del hotel río y vi que parecía que estaba abierto parecía porque normalmente siempre hay una cola de gente esperando fuera y en ese momento pues no había nadie y me pareció raro tal me asomé pregunté y me dijeron que sí que estaba abierto pero que no se podía subir a la terraza a terraza sino al sky bar que tienen debajo que bueno pues es cubierto tienes que disparar a través de unos cristales pero dije bueno si se puede ver madrid de arriba nevado yo creo que esto tampoco lo voy a ver nunca en mi vida así que me subí arriba pagando 10 euros eso sí digo bueno a ver como iba con unos mini cramponcitos digo a ver si se lo enseño y se enrollan me dejan a la vida llevas campones qué bueno sí 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 no iba con crampones porque no pones en madrid qué fuerte sí 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 el día que nevó no pero el domingo ya bajaron las temperaturas mucho y era una pista de patinaje entonces los crampones es que es la diferencia entre vivir y no vivir o sea unos crampones aunque sean malos es que unos crampones te permiten caminar tranquilidad es la tranquilidad absolutamente yo iba por madrid y veía a la gente alrededor que se caía que se mataba que no sé qué o sea que yo iba en plan bueno pues nada se ha quedado buen día por aquí no no es muy recomendable los además son los campos citas estos pequeños que van como con una goma y totalmente recomendable para esto ni pesan ni ocupan y se los puedes clavar a nadie entonces la verdad que no me llevé el guante pero eso sí me lo llevé y bueno luego desde desde el bar sólo tiene vistas hacia la zona sur de madrid entonces la única forma de ver así las torres y esa zona un poco más más del norte nevada pues era a través de la ventana que tenían de con todas las bebidas y bueno pues ya que no tengo zoom suficiente pues voy a componer un poco con las botellas y con y con la barra y nada pues hice esta foto un poco testimonial por tenerla de la zona norte de madrid muy bien y nada ya aquí para terminar ya en la reportaje pues unas fotos que hice desde la habitación esta fue del momento álgido de la nevada que fue el sábado a las 10 y algo de la mañana es 20 o 30 centímetros de nieve por el centro una locura y luego ya del amanecer del último día cuando empezaba a despertar la ciudad y ya con los primeros rayos de sol que por fin salían y parecía que se había acabado un poco la locura viste muchos fotógrafos javier durante todo durante todo tu periplo pues vía a miguel que estaba conmigo todo el rato luego vi algún otro fotógrafo más sobre todo el primer día el viernes por la noche ahí sí que había más gente por la calle muchos con el móvil gente alucinando pero de madrugada la verdad es que vi muy pocos y sé que estaban también por ahí ignacio que salió hace poco por aquí también sí señor ignacio izquierdo un buen webinar que lo tenemos en la academia de fotógrafos sobre toda la nevada sí sí el reportaje que tiene también es una auténtica pasada pero no nos cruzamos en ningún momento yo no sé yo creo que íbamos esquivándonos sin quererlo y creo que también estaba por ahí javier de la torre y más gente pero yo la verdad que no vi no vi más y si los vi pues no es que tampoco contré la venta la mascarilla el pasamontañas y tal pues tampoco se reconocía nada dime una cosa si volvieses a una situación así bueno aparte de la ropa y tal lo que ya hemos dicho que igual hay en los guantes pecaste un poco de bueno de novato pues con estas cosas que mejorarías pues mira la funda de la cámara la típica fundita está que pones en la cámara para meter las manos por los lados si con esto a lo mejor mira me había quitado muchos problemas no habría estado agobiado de que se me ha fastidiado el objetivo se me ha fastidiado la cámara y a lo mejor había ido un poco más tranquilo y disfrutando un pelín más si se puede decir tampoco creo que mucho más hubiera podido disfrutar ya el siguiente paso era arrancarme para atrás como tú en cuba mira y la bueno es verdad que no utilizaste la cámara todo lo que te hubiera gustado pero este que la batería por el frío se consumirá antes la verdad es que no porque a ver la que tengo es la sony la 7 3 que ya tiene la batería nueva que es bastante grande y la verdad es que no vamos las 6 horas que estoy haciendo fotos no se me acabó la batería en ningún momento y la otra que tengo pequeñita que es la batería antigua que se supone que dura muy poco como siempre voy con 5 o 6 pues me las iba sacando de un bolsillo que tenía dentro del abrigo que estaba calentito y la iba cambiando y con eso no tengo problema la verdad fantástico que bueno yo voy aquí como como rambo con un cinturón lleno de baterías y voy y voy cambiando no sé si tienes más fotos ahí no ya tengo los siguientes por si alguien quiere verlo tengo subido en youtube el vídeo blog que con que comentado antes que bueno al principio es un vídeo blog un poco contando la experiencia y la segunda parte pues es un poco más cinemático recopilando todos los vídeos que grabé un poco a duras penas pese al frío y la nieve que bueno que si alguien quiere verlo yo creo que está muy chulo es un buen documento más que nada lo he hecho para mí porque me gusta tenerlo ahí como recuerdo y es una experiencia brutal así que bueno si alguien quiere está por ahí el vídeo eso es voy a dejar el enlace debajo de este vídeo para que la gente no tenga que estar ahí tomando nota y directamente directamente pueden pinchar oye javi me ha encantado esta bueno esta aventura el frío que pasaste sabes que me ha gustado mucho no lo previsor que fuiste dijiste se va a liar gorda yo voy a coger un hotelcito en madrid eso me gusta no eso es tener una buena visión anticiparse un poco te puede salir la jugada bien te puede salir la jugada mal pero lo cierto y verdad es que hay que arriesgar y el que no arriesga no gana y en esta situación el refrán cobra más sentido que nunca y vamos completamente completamente de acuerdo pues amigo me gustaría eso la gente que te esté viendo que quieran comprar tus fotos o qué sé yo venga ponte al día a contestar los mensajes perfecto ahí tenemos tus redes sociales venga así para que la gente pueda seguirte j punto martínez morán en instagram también en twitter youtube en facebook mucho porque está impuesto pero principalmente es en instagram donde está la vida para mucho más amigo javi muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros enseñándonos tus fotos contándonos tu vivencia y me quedo destaco bueno esto que has dicho que acabamos de comentar del hotel me ha gustado mucho y el tema del móvil o sea fíjate fíjate si queremos demos importancia que es el indio el que te mata no la flecha no que no le hace falta una súper mega cámara que javi tiene una buena cámara pero fijaos por dónde no pues no no resultó ahí bien en el en el webinar que tenemos de inglés izquierdo de la academia él contó que principalmente disparó con una nikon y que no tuvo problemas que le cayó muchísima agua nieve bueno a él le fue bien pero le podía no haber ido quiero decir trabajar en grande con nikon y me ha pasado como a ti la condensación la humedad bueno pues tú hay un par de días la cámara dedicados por decirlo además que puede pasar o no te puede pasar porque no es que que me metiera con la cámara en un lugar caliente y se condensará sino simplemente estando fuera por algún motivo con eso a que la lotería eso es te pasa y te pasa javi muchísimas gracias por tiempo amigos muchísimas gracias a ti te mando un abrazote grande bueno pues ya habéis visto el webinar que pues para todos vosotros aquí de javier martínez morán astrofotógrafo amante de la naturaleza amante de la fotografía de paisaje buen didacta también y como siempre encantado de colaborar con esta casa si queréis más contenidos cañeros formativos y sobre todo que os motiven ya sabéis estamos en academia de fotógrafos puntocom todos los días del año tenemos un contenido formativo para que te para que te vayas aprendido y motivado porque aquí el que no aprende es porque no quiere que te vayas aprende es para 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 que te vayas